¡Hola corazones! Bienvenidos a un nuevo video, espero que se encuentren muy pero muy bien. Oigan, hoy toca un videazo, estoy bastante contenta de poder hacerlo. Como ya vieron por el título del video, se va a tratar de perfumes con las 3B, buenos, bonitos y baratos. Así que si ustedes quieren saber cuáles son mis opciones, los invito a que se queden viendo que ya comencé. Y bueno chicos, pues el primer perfume que yo les quiero recomendar ampliamente, sé que a muchas les encanta porque es bastante famoso y muchas personas también, híjole, no lo soportan, no lo pueden ni ver. Y pues así es esto chicos, así es esto de la perfumería. Y les estoy hablando de Far Away Infinity de Avon. Este es un perfume, obviamente es opinión muy personal, es una fragancia chicos bastante seductora, bastante glamurosa, con ese toque sofisticado y elegante. Que va perfecto desde, para que tú te lleves al trabajo, hasta para una fiesta ya algo más formal. La verdad es que a mí me encanta. Es una fragancia que tiene la flor de jazmín, con mucha, mucha vainilla. Es uno de los perfumes como que con esa vainilla tan protagonista, una vainilla madura, seductora y muchos lo han catalogado como un dupe de Olimpia de Paco Rabanne, el Olimpia tradicional. Y yo también conozco esa fragancia y puedo decirles que sí se parecen bastante chicos. Este es un perfume que lo vas a encontrar muchas veces hasta en promoción, como en $230 pesos. Pero también a veces se eleva de precio en lo que es el catálogo y, híjole, viene hasta en $400. Pero de que vale completamente la pena chicos, eso sin duda. Este es uno de los perfumes de catálogo que obviamente yo sí voy a reponer cuando este se me termine. Porque vale la pena, es muy elogiado. Es de las fragancias que a los hombres les llama mucho, mucho la atención. Y sí chicos, es que es muy, muy sensual. Ay no, es que es de verdad muy rica. Muy rica, bien avainilladita, como que afrutada, pero unas frutas maduras. Muy rico aroma, de verdad fascinante. Otra fragancia que la verdad es que me tiene más que maravillada. O sea, ¿por qué no la conocí antes? Y bueno, sería Perry Ellis 18 Orchid. Este color tan, pues, una orquídea completamente, un morado intenso, misterioso, seductor. Y es que así es esta fragancia. Qué rico. De verdad, qué rico perfume. Tiene caramelo, tiene ciruela, tiene varias vallas moradas, tiene vainilla. Entre muchas, muchas más notas. Y obviamente, la nota de orquídea. Es un perfume que lo van a encontrar desde los 500, 600 pesos, 700 ya, muy caro. Hablando en dólares, a lo mejor lo puedan conseguir hasta en 20, 25 dólares. Así que está perfecta esta fragancia. Para la calidad que tiene, chicos, en cuanto a estela, en cuanto a duración. La verdad que tiene una estela para arrasar. Es de igual forma un perfume fiestero, nocturno. Para llamar la atención, sin duda, aroma que hace voltear cabezas es riquísimo. Es bien dulce, sí. Pero un dulce maduro, un dulce formal. Como para llevarte a alguna reunión de trabajo importante, donde quieras. Como que causar cierto mando, cierto poder. No sé si me explico. Así, hasta obviamente para una salida con tu pareja, una cena, salidas con amigas a un bar. Creo que queda bastante bien. Es un gran, gran perfume, chicos. No se siente para nada un perfume barato ni económico. No, chicos. Este es un gran, gran aroma. Muy digno de estar en cualquier colección. Y es de los perfumes que si abusas, sí puede llegarte como que empalagar a hostigar. Porque, como les digo, tiene una estela bastante buena, una potencia que se nota. Pero, de verdad, se los quiero recomendar. Súper, súper recomendar. Porque vale muchísimo más de lo que cuesta. Este es uno de los perfumes que, de verdad, son buenos, bonitos y baratos. Así, 100%. Como tercera y última recomendación, buena, bonita y barata. Pero no por eso menos importante, chicos, sino por el contrario. Este perfume tiene ganado completamente mi corazón. Es de esos perfumes que jamás quiero que me falte. Y es precisamente de Natura. Y es Flor Dolor. Este floral, tan dulcecito, como si tuviera ese toque de miel. Se siente como muy cálido. Y es por, quizás sea por los aceites que este contiene. Es riquísimo. Este perfume es para que tú lo uses todo el año. Es de lo más versátil que yo he podido conocer. Porque tiene como que esa frescura. Porque tiene también notas cítricas. Entonces, tiene como que esa frescura para días de calor. Pero esa calidez para usarse de tarde noche. Es un perfume que lo tiene todo, chicos. Es tan femenino. Digamos, delicado. Y con ese toque muy sofisticado. Como todo lo de Natura. Tiene algo que los hace bien especiales. ¿Ok? De verdad, chicos. Es riquísimo. Riquísimo. Es dulce. Pero al mismo tiempo floralito. Con una salida algo cítrica. Pero que rápido se va. Y queda un aroma. Como que si fueran unas flores bañadas en miel. Yo así lo puedo percibir. Y siempre, siempre he dicho que este perfume va a tener miel. Y sí. Es la verdad. Muy precioso perfume. Del cual ya también le voy a pedir su repuesto. Porque no quiero quedarme sin él. De hecho. Un perfume de gran calidad. Que vale totalmente la pena conocer. Chicos. Se los quiero súper recomendar. De la línea de Ecos. Flor Dolor. Vale la pena. Vale cada gotita, chicos. No hay duda de eso. Y aparte. Muy elogiado. No hay falla. Con este perfume. Varias veces yo lo utilizaba. Y me lo chuleaban un montón. Son de esos perfumes. Como que te relajan. Como que te inyectan. Buena vibra. Es precioso. Y bueno, chicos. Pues este ha sido mi top 3 de perfumes. Con las 3B. Así que. Si ustedes quieren recomendarme alguno. Háganmelo saber en comentarios. Platíquenme qué rollo. Y ya les mando un besote enorme. Nos vemos en un siguiente video. Adiós.